Lloran tus ojos, como mi cuerpo En tus labiritas, en mi cielo, en mi cielo En tus labiritas, en la venida, en mi cielo Venite, estamos en la Escuela de Música Roque Pérez y Colón Impresionante la convocatoria de Matías Bogado y de Alejandra Impresionante Vamos, esto recién empieza, nos esperamos En tus labiritas, en tus labiritas, en tu sueño Un día buscarte, en mi pala, en mi pala, en mi querer Agro tu pelo, tan lejos de los sol No vuelvo al revuelo, que es muy penoso No vuelvo al revuelo, que es muy penoso Que es muy penoso Y en tus labiritas, en mi lugar No vuelvo al revuelo, en los carnavales Me vuelvo al revuelo, en los carnavales eso no es nada malo acceder a mi sueldo es volverte a ver pero la distancia no es sueldo es el cuello no voy a buscarte en mi canita de mi hija de mi querer de mi hijo fuerte aplauso a esos bailarines maravilloso bonito, muy fuerte un aplauso por favor para esa gente que hizo la disini que han hecho sueldo fuerte aplauso al sonido por favor al señor Pico Rivero nos está transmitiendo todo un gran acto cultural de la ciudad de Tosada, de la provincia de Vicente también. Bien, felicidad de los Mati, a la AVE, gracias conmigo, queridos amigos de hace muchísimos años, con quien hemos tenido el placer de compartir inmenso viaje aquí con la Escuela de Danza de la Provincia. Grandes representantes de nuestra misión ingeniera, ganadores del distrito grupo, que hicieron sentarme en el más importante, en la UOBRE, ¿no es cierto?, capital nacional del Palaco, como pareja tradicional del país. El Mati año pasado, mejor bailarín del Tres Cosquín, y Mati menos. Un gran aplauso para Matías Borbalo de Pábalo, por favor. Desde su lugar, la gente siempre haciéndole aporte a la cultura, en diversos barrios, trabajando también en el matio conmigo, en la MUNI, y llevando cultura a todos los barrios, y recorriendo todo el país. Así que lo mejor para ustedes siempre, chicos, también tenemos algo de retino, amigo, aquí, que está haciendo luces. ¿Quién está haciendo conmigo? Luces, amigos, todos juntos. Cuéntenos el aplauso también para Rodrigo Feu, que está aquí con la Marisa, la niña, volando a la AVE, apoyando a la Ciencia del Mati, a la AVE, un gran equipo de trabajo. Bien, un aplauso para todos ustedes, darle a bailarín y a defensores, con nuestra tradición, a todas las estrellas de la AVE, un chico que se vio en un cita en esta casa, en esta escuela, de la provincia, escuela de música, también en la provincia de nuestro auditorio, para defender el metro. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes, desde la AVE, Martín Garazzo, un aplauso, y para vos. Teclas, el Jua, el Jua Quincequeiro, con vos, le vamos a dar un abrazo. Más de líder espiritual, Gustavo, Gustavo, Ramírez, vos, la profesión, a usted sabe, auto, ¿eh? Nicolás Bon, con vos, con vos. Y muchas gracias, de los fondos, para adelante. Nos vamos a dar, gracias, gente. Nos vamos a ir al ritmo de río, que pasamos en el río de hoy. del río Grande del Sur, se transformó aquí en nuestro venido, a Melón. Goyal, 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 Goyal. Endes. Pierpocía Maradero, Solanga, gaya, film brinca, Tom. Да, Gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y a todos. Gracias a todos y a todos. Gracias 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 a todos. Gracias.